qué se dice mi gente cómo están espero que todos estén muy muy pero muy bien el día de hoy venimos con el blog número 4, el video número 4 ya miraron el título del video de una rutina ah por cierto suscríbanse y denle a este video si les gusta y si no también es una rutina muy fácil y muy sencilla de hacer y bueno si tanta carretas y tanta vaina vamos a hacer esa rutina y ya chao te estarás preguntando cuál es el primer paso de esta rutina cierto que sí pues el primer paso es prender el ventilador porque si no prende el ventilador hay pariente lo va a matar el calor así que denle guay al ventilador lo más que pueda oyo primer paso ya segundo paso es apagar el bombillo porque con la luz apagada no se ve y es más bacano el tercer paso y tal vez el más difícil de todo es acostarse listo estás acostado cuarto paso buscar una posición cómoda la que a ti más te guste quinto paso cerrar los ojitos y como buen colombiano que se respete cuando ya está a punto de dormirse que creen le dan ganas de ir al baño así que tocó ir al baño hágale pues cinco minutos después y bueno parientes después de que ya fue al baño solamente queda repetirse el paso 3 al paso 5 y a dormirse dijo así que espero que esta rutina les haya servido les haya gustado y la apliquen en su día a día chao pues y bueno mi gente ese fue todo el video del día a día espero que les haya gustado y y ya no se que más decir así que esperan en el próximo video suscríbanse denle like compartanlo y y ya chao pues chau 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 chau